Inés Esteved, mi vida personal es creativa y variable . Cuando sintió la necesidad de alejarse de la profesión tomó la decisión y los productores extrañaron no poder convocarla para actuar en televisión, cine y teatro. . Sin embargo, después de un tiempo de dar clases, Inés Esteved volvió de a poco, casi a fuego lento, con participaciones especiales en la pantalla chica y en el cine. . Pero este año analiza hacer una tira tras un breve y merecido descanso, ya que actualmente protagoniza Brujas, en el rol que hacía Morya Kassan, en Villa Carlos Paz. . . A los 53 te mostrás muy sensual, inclusive con desnudos publicados en Instagram. . . . . . . . . . Antes que nada aclaro que ya tengo 54. . . . Considero que tener en cuenta la edad para mensurar la sexualidad, la exposición del cuerpo, el amor, la libertad expresiva o lo que sea, es otro mandato sociocultural al que no adhiero. . . Por supuesto que hay que contemplar la minoría de edad para dar ciertos pasos y tener en cuenta el punto evolutivo de cada quien. . . Pero una vez alcanzada la mayoría de edad, nada de esto debería medirse en términos cronológicos. . 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 La organización de mis tiempos gira en torno a ellas. Fuera de eso, mi vida personal siempre fue creativa y variable. De todos tus trabajos, ¿cuál es el que más te completó como persona y artista?. ¿Cuál es el que más te completó como persona y artista?. No hay un ranking. Cada paso que he dado me aportó una perspectiva de plenitud. ¿Cuál es el que más te completó como persona y artista? El haber publicado artículos y una novela, haber dirigido teatro, la docencia, la actuación y la música, todo me completa y voy por más. Pero si tengo que elegir una pasión, es la música. Y si hablamos de objetivos futuros, es la literatura. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es el que más te componen? ¿Qué es el que más te colocó como persona y artista? ¿En qué momento te encontró la propuesta para hacer brujas?. . Fue en un verano en el que pensaba descansar y tocar con la banda. . . A cambio terminé embarcándome en esta aventura gracias a la gestión de Maxi Cardassi, el aliento y la convocatoria de Moria, y la eficacia en la resolución de problemas del productor Daniel Comba. . El armado del elenco terminó de convencerme y aquí estoy. Asombrada del placer que me provoca divertirme tanto en el escenario con mis compañeras. . . El armado del elenco de Brujas terminó de convencerme y aquí estoy. . . . Signo de interrogación abierta ¿Cómo fue el proceso de recrear el personaje que hizo Moria?. . . . Tuve temores porque obviamente la idea no era recrear el mismo. Moria es icónica y la obra está muy vigente en la memoria de la gente. . . Compuse algo a partir de mis recursos y apelando a lo que priorizamos todas, que es intentar traer la obra y sus palabras a nuestros días. . 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 ¿Qué consejo le darías al que duda en hacerlo?. . 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 Nada te garantiza que un hijo de tu sangre vaya a tener instantánea empatía con vos ni que vaya a nacer absolutamente sano. . En ese sentido hay prejuicios absurdos respecto de la adopción, así como de la necesidad de tener un bebé recién nacido. . No tienen idea de lo fácilmente que un niño de mayor edad adhiere a la noción de ser tu hijo, ni con qué naturalidad te convertís en su madre barra padre. . . . . . . Siguiendo el concepto de la obra, ¿cómo te definís en la amistad?. . 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 En mi caso hay ciclos que dan el giro completo y nada queda pendiente. De modo que no volvería sino que comenzaría algo nuevo. . Y no asocio el amor a una apuesta sino a una certeza. De manera que si se produce el encuentro genuino con otra persona que esté en un punto evolutivo similar, nadie se negaría a embarcarse. Pero eso no se busca. Simplemente sucede. Y siempre termina sucediendo. Comenzaría algo nuevo, con una pareja. Y no asocio el amor a una apuesta sino a una certeza. Contanos tus proyectos laborales para este año. ¿Qué pasa con la música? Probablemente participe de un proyecto de televisión de pocos meses. Aún no está del todo cerrado. Sigo adelante dando mis clases de actuación y con la música no paro. El sábado 23 de marzo lanzamos la temporada 2019 en el Tasso y luego seguiremos tocando todo el año en Cava. Antes de esa fecha vamos al Festival de Jazz de Entre Ríos. En abril tocamos en el Roma de Avellaneda y ya tenemos cinco fechas cerradas en el interior del país. Música, maestra. Música, maestra. . Desde hace tres décadas su nombre está emparentado con la actuación, siendo una de las grandes referentes de la escena nacional. . Sin embargo, desde hace tres años, Inés Estevez decidió explorar otros universos de la creación. . Así fue como se volcó a la música. Era la única cosa que no estaba en mis planes en absoluto. . 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 Gracias por ver el video.